Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de podcast llamado Conversaciones, en el que quiero contarte actualidades sobre migraciones, racismos, antirracismo y activismos. Conversaciones en las que te comentaré algunos titulares y reflexiones destacadas que me voy encontrando en los medios y en las redes. De vez en cuando te quiero comentar algunas entrevistas que merecen la pena conocer, extractos de lecturas, recomendaciones de libros y hasta algunos cuentos y poemas. Mi intención es que este sea un espacio abierto, compartido contigo. Por ello te invito cordialmente a enviarme tus comentarios, denuncias, experiencias, qué reflexiones te ha provocado. Envíame un correo a somosmigrantesblog.com. Puede ser escrito o en audio, lo que tú prefieras. Por lo pronto, te doy la más cálida bienvenida. En el episodio anterior comentaba sobre los titulares engañosos, sensacionalistas, triunfalistas, como por ejemplo que los inmigrantes tendrán desde el primer día derecho a sanidad en las mismas condiciones que los españoles sin que tengan que empadronarse. Estos días he estado pensando en por qué se lanzan titulares sensacionalistas que luego dentro del mismo artículo se obvian o directamente se desmienten. Pues resulta que desde Maldito Bulo, un portal web periodístico especializado en investigar y desmentir rumores en los medios de comunicación, nos lo explican en su artículo Desinformar en los titulares, otra forma de manipulación. Y nos dicen que incluir información en el titular que después es desmentida o no mencionada en el texto es otra forma de difundir desinformación y cada vez es más habitual, aprovechando que un alto porcentaje de personas solo lee los titulares. Se llama clickbait, algo así como cebo de clics o anzuelo de clics, y es el uso de titulares sensacionalistas para atraer mayor proporción de clics y fomentar la viralización en las redes. Pero hay algo más peligroso aún, nos dicen desde Maldito Bulo, y es cuando las técnicas utilizadas para el clickbait se unen con una intención claramente política con el fin de generar titulares impactantes que luego no se corresponden con lo que cuenta la noticia. En definitiva, es una forma de manipulación. Los titulares falsos o desinformadores que luego se desmienten en sus propios textos. Unos buscan clics y otros crear opinión. Pero estos últimos son cada vez más peligrosos y necesitamos estar especialmente alertas. Por cierto que, a pesar del anuncio del nuevo gobierno de acabar con el decreto que excluye a las personas migrantes de la sanidad, la situación continúa siendo complicada. Precisamente el día 24 de julio, en rueda de prensa, el colectivo de afectadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social denuncia que se deniega de forma ilegal y arbitraria la tarjeta sanitaria a personas que viven en España con un permiso de residencia. Y sostienen que el Real Decreto 16-2012 vulnera el derecho a la protección de la salud de miles de personas, lo que provoca un aumento de la mortalidad. Apoyados por el colectivo Yo Sí Sanidad Universal, la organización ha demandado en reiteradas ocasiones a la seguridad social y ha ganado casi la totalidad de los juicios, lo que ha permitido a los demandantes conseguir la tarjeta sanitaria después de un largo proceso. A pesar de ello, nos dicen, hay cientos de personas que se han quedado sin tarjeta ante la negativa del INSS. Finalmente, han realizado principalmente tres peticiones a las instituciones. En primer lugar, que el INSS regrese a la legalidad y conceda la tarjeta sanitaria a las personas que, de acuerdo con la ley, ya deberían tenerla. Segundo, también han solicitado que se tengan en cuenta que muchas personas quedan excluidas del sistema sanitario a causa de la interpretación legislativa, lo que hace imprescindible que la redacción de la nueva ley no dé lugar a la arbitrariedad en su aplicación. Y tercero, piden el cese de la amenaza de retirar el permiso de residencia a aquellas personas que reclaman la tarjeta sanitaria. Por último, animan a las personas que se encuentran en la misma situación a denunciar al INSS. Para conocer más sobre el colectivo de afectadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, sobre su iniciativa, visita la página web yosisanidaduniversal.net. En el episodio pasado también hablaba un poco de cómo la izquierda blanca adopta la vieja lógica utilitarista y economicista de que las personas migrantes somos necesarias para sostener el sistema de bienestar euroblanco. Se agita el miedo a que no habrá pensiones en el futuro si no venimos migrantes a trabajar para ellos. Si le damos un par de vueltas a este discurso, nos daremos cuenta que termina siendo totalmente compatible con el que el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, lleva en su programa político titulado Por una nueva socialdemocracia, donde dice literalmente, Europa debe replantearse su política migratoria con un plan de inmigración claro que establezca anualmente el número de personas que se pueden acoger en función del crecimiento previsto. Esto contribuirá a limitar las expectativas de millones de personas que de otro modo, si no hay mejoras en las condiciones de vida de sus países, seguirán agolpándose a las puertas de las fronteras europeas. Es un discurso con una típica visión paternalista que además se autoproclama antirracista, pero que al final termina siendo un recurso colonial muy empleado que únicamente refuerza la idea racista de otorgar derechos sólo a quienes son válidos para este sistema. Pues ahondando un poco más en lo común de usar esta lógica, otro ejemplo nítido que me encontré es el que leía en el artículo de José Romero publicado el día 19 de julio en la página de Cadena SER titulado La gran fábrica de odio está más cerca de lo que crees. Así se propaga. Y bueno, pues el artículo comienza siendo un resumen sobre Trump, Salvini, Orbán, poderosos líderes occidentales cimientan su poder en mensajes xenófobos, discursos proteccionistas, sentimentales, de miedo al otro, que calan en sociedades en crisis sin una reacción contundente. Y pregunta ¿Por qué se contagia el odio? ¿Por qué se generan estos discursos? ¿Qué poder tiene el odio? ¿Cómo se propaga y quién lo contrarresta? Para mí estas son preguntas bastante pertinentes, está muy bien, pero lo que me interesa es saber cómo responde la lógica eurocéntrica a estas cuestiones. Entonces, siguiendo con el artículo dice el escritor tajantemente que la xenofobia se combate o se contagia. No hay término medio. Es fácil generar un relato común de repulsa cuando el miedo ataca desde fuera. Hasta ahí bien, hasta que entonces pasa a hablar de terrorismo y de lo que llama planteamientos yihadistas. Dice que la virulencia del lenguaje empleado contra los migrantes en los últimos meses no es casual. El miedo al diferente se abre paso como pilar del nuevo pacto social en sociedades emocionales y volubles. Habla de que uno de los motivos clásicos del odio hacia el externo es generar cohesión interna. Y claro, frente a la diferencia racial, la creación de un afuera distinto genera esa cohesión. Habla también de que una serie de identidades tradicionales se ha difuminado y vuelve a decir el miedo al diferente es una tónica en la historia de la humanidad. Todo lo que es diferente supone lo extraño, lo desconocido y ante eso los seres humanos por lo general han reaccionado de forma hostil a lo largo de la historia. Por supuesto, aquí obvia absolutamente la historia colonial de siglos y siglos. Dedica también un espacio a extenderse sobre la llamada aporofobia o el miedo al pobre. Fíjense que ya en muchas ocasiones he escuchado ese término de moda, que la verdad es que no estoy seguro si en lugar de aclarar nos ha perjudicado más el análisis. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se quiere hacer frente a los totalitarismos? Entonces responde, hay que dar la doble batalla. Evidenciar los datos, enseñarlos bien, explicarlos. Tienen fuerzas y están bien enmarcados, sin olvidar esa otra parte, la emocional. El escritor ve prioritario reorientar los discursos. Ojo, por ejemplo, generar relatos en base a los estudios que demuestran que la inmigración es positiva frente al envejecimiento de Europa. Y dice, la inmigración es útil, pero tú la puedes integrar de dos maneras, intentando crear discursos de crisol, de oportunidades y crear proyectos hacia adelante. La verdad es que yo me pregunto cuando veo este tipo de análisis, ¿cómo es posible obviar y dejar a un lado del análisis las estructuras de poder que están en juego? ¿Cómo es posible que teniendo en las narices todos los elementos sean incapaces de ver el racismo o tan siquiera hablar de él? Porque por cierto, en todo el extenso artículo no menciona ni una sola vez la palabra racismo. Y ya ni hablemos de analizarlo. Precisamente una de las debilidades graves en los análisis sobre las migraciones y las personas migrantes es la falta de análisis de las estructuras de poder que están en juego. Se obvian y pareciera que la respuesta es simplemente adoptar discursos dulcificados como los del tipo de encuentro entre culturas, multiculturalidad, interculturalidad, todos somos iguales, discursos de crisol de culturas como decía en el artículo que acabo de comentarte. O bien discursos utilitaristas de que los inmigrantes tenemos que dejarles venir porque necesitamos sostener nuestro bienestar. Todos estos son discursos puramente eurocéntricos y en mi opinión muchas veces ingenuos que hacen más mal que bien. Es necesario escarbar más y ver cómo se estructuran las relaciones de poder y en base a qué elementos. Es necesario un ejercicio de romper esos esquemas y salir del pensamiento hegemónico eurocéntrico. Y aquí es donde ahora quiero introducir y contrastar con otro artículo escrito por Natalie Jesús publicado en el saltodiario.com bajo el título, La resistencia antirracista frente a la colonialidad de la inmigración poscolonial, que fue publicado el 11 de julio del año pasado 2017. El artículo es bien extenso, pero merece muchísimo leerlo y releerlo varias veces. Ya en el primer párrafo dice, advierto que este escrito es un ejercicio de desintegración, un ejercicio necesario, político, decolonial y desde luego antirracista. Y lo es, porque nos surge entender cómo nuestro proceso de inmigración y el de nuestras familias están fuertemente ligadas a las estructuras racistas del mundo moderno, si es que no son un producto directo de los procesos inconclusos de decolonización. Enfrentarse al discurso dominante del problema de la inmigración no es fácil, sobre todo cuando éste ha sido construido a partir de conjeturas eurocéntricas ajenas a nuestras propias existencias. Sin embargo, es preciso desvelar cómo ese discurso sólo ha servido al Estado español para encubrir su racismo y colonialidad de orden económico, social e ideológico. Y vaya que lo desvela. Explica que es la colonialidad como sistema específico de patrones de poder la que sostiene de manera prolongada la inferiorización sistemática e institucionalizada de las comunidades provenientes de la inmigración a través de regulaciones coloniales y racistas. Explica también que el racismo de Estado que se aplica a las personas migrantes se convierte en una estructura de subordinación y de exclusión normativa, haciéndoles dispensables como parte de un paisaje natural que puede ser explotado como materia para la producción de plusvalía y se encarga de estructurar el orden político y social situando a las personas inmigradas en distintos lugares de subalternidad. La escritora descubre sin rodeos que uno de los pilares de esta lógica del poder es la raza, porque desempeña una división jerárquica entre las naciones dominantes y las naciones dominadas. La raza es lo que forma el nudo de la alianza entre el estado moderno y el gran capital. Nos hace un recuerdo que la ley de extranjería de 1985 nace con la exclusión racial de la comunidad mora musulmana melillense, que si bien ya se encontraba despojada de derechos, pasa también a convertirse ahora en extranjera, obligada a un proceso de regularización en riesgo de expulsión. En otras palabras, la ley de extranjería legitima el racismo institucional y controla los procesos de regularización, pero sobre todo los mecanismos de irregularización y de exclusión social de las comunidades otras no españolas blancas. La estratificación racial lleva a que las personas migrantes sirvan cada vez más al estado como una fuerza de trabajo barata, a condición de no caer en la irregularización. Hace que la mano de obra inmigrante pueda ser superexplotada y permanecer al mismo tiempo desechable y deportable. Esa fuerza laboral también racializará los sectores de servicios básicos, como el servicio doméstico, el trabajo de cuidados y el de limpieza. Por tanto, y sin ninguna duda, es necesario desenmascarar la instrumentalización del discurso del problema de la inmigración desde una perspectiva de colonial, dice la autora. Así pues, la integración al poder blanco es un arma ideológica de peligro porque busca atravesarnos condicionando progresivamente nuestra heterogeneidad, nuestra forma de ser, estar y sentir el mundo. La integración nos debilita para poder reaccionar con sus falsas promesas de verdadera inclusión o emancipación, mientras nos mantienen en la misma posición subordinada de siempre y nos desvían continuamente del camino de nuestras propias luchas. Si bien una pequeña parte de la izquierda blanca radical reconoce la instrumentalización de la inmigración para la reproducción de las relaciones de poder, ésta no deja de ser cómplice del racismo de estado, en tanto mantiene una lectura economicista, eurocéntrica, moralista y paternalista de la inmigración sin incluir la realidad social de raza. Es la izquierda también la que continúa negando reconocer la humanidad en la inmigración, es la izquierda la que es capaz de instrumentalizar las luchas de la inmigración para su propio beneficio. No les importa asistir estupefactos a un auge populista de la extrema derecha, sabiendo que las comunidades migrantes y racializadas siempre serán las más afectadas de su violencia. No nos cansaremos en señalar cómo grupos supuestamente antirracistas en solidaridad con las luchas de la migración reproducen continuamente actitudes coloniales y racistas y forman parte de lo que hemos venido llamando el antirracismo moral. Su antirracismo moral quiere dar voz a los que no tienen voz y liderar sus luchas imponiendo su pensamiento político blanco y es incapaz de cuestionar sus propias posiciones de poder. Por eso advertimos que no puede existir ningún antirracismo político que no pueda entender el concepto de raza, no como realidad biológica, sino como una realidad social, política, cruda y brutal que se materializa en el racismo de estado. La lucha contra la colonialidad de la inmigración no puede ser la integración. Eso supondría nuestro fin. Si bien la opresión estructural racista que recae sobre las comunidades provenientes de la inmigración postcolonial siempre estuvo allí, su resistencia también lo estuvo. Es tiempo que las distintas comunidades se piensen juntas, no solo como sujetos cuerpos políticos, sino como sujetos plurales revolucionarios combatiendo el racismo de estado al lado de las demás comunidades racializadas sensibles a nuestros procesos migratorios, luchando juntas por nuestra existencia política. No podemos aceptar que la integración llene el vacío subjetivo que ha dejado la herida colonial que compartimos, menos aún que subordine nuestros objetivos comunitarios. Me gusta la poesía, aunque no me considero poeta. ¿Cómo hacer poesía? Pregunté a un buen amigo poeta que admiro. Depende de cómo sientas tú la poesía. Una cuestión importante. Para escribir poemas es indispensable leer poesía. Mucha poesía. Y escribir mucho. Esas dos cosas son imprescindibles. Me aconsejo amablemente. ¿Algo para empezar a leer? Roque Dalton es uno de los mejores. Así que, estimado amigo, aquí empiezo. Los muertos están cada día más indóciles. Antes era fácil con ellos. Les dábamos un cuello duro, una flor. Loábamos sus nombres en una larga lista. Que los recintos de la patria. Que las sombras notables. Que el mármol monstruoso. El cadáver firmaba en pos de la memoria. Iba de nuevo a filas. Y marchaba al compás de nuestra vieja música. ¿Pero qué va? Los muertos son otros desde entonces. Hoy se ponen irónicos. Preguntan. Me parece que caen en la cuenta de ser cada vez más la mayoría. El descanso del guerrero. Roque Dalton. Y hasta aquí concluyo esta conversación. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido. Y dejo abierta la más cordial invitación a que me escribas tus reflexiones sobre lo que te he contado. Si te ha gustado y qué otros temas te gustaría que comentara. Envíame por favor un correo que puede ser de forma escrita o también en forma de audio a somos migrantes blog arroba gmail punto com. También puedes descargar el audio para escucharlo otro momento visitando la página somos migrantes blog punto wordpress punto com o recibirlo directamente a tu teléfono móvil en el canal de telegram somos migrantes. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal o también en las redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un fuerte abrazo. Hasta la próxima.